Reflexión del Evangelio 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 Allá es donde se encuentra gente muy buena, gente muy valiosa, gente que buscó a Jesús y tomó en serio esa búsqueda de Jesús, pero también encontraremos cizaña. Encontraremos aquella cizaña que atiende muy bien, tal vez canta muy bien, tal vez lee muy bien, pero es una persona que llega a dividir, es una persona que llega a generar mal ambiente y se camufla en ser muy buena persona. Y cuando sucede algo, justifica mostrando que esa persona no fue quien se equivocó, pero con el correr del tiempo se van dando cuenta que ya no era trigo, sino era cizaña. Por esto, hermanas y hermanos, no nos escondamos de la cizaña si lo somos, porque algún día daremos a mostrar si fuimos trigo o si fuimos cizaña, si fuimos las personas que caminamos de acuerdo al pensar de Jesús o fuimos los partidarios del demonio. Y eso se sabe no hoy, no mañana, sino con el tiempo, porque las obras siempre salen a relucir y es muy difícil esconder obras por tanto tiempo, es muy difícil. Con palabras se puede esconder, pero no las acciones. Así que es importante que veamos allá en nuestros grupos quien está actuando como buena semilla o quien está actuando como cizaña. Y esa cizaña divide, esa cizaña acaba, esa cizaña genera muy mal ambiente en el entorno parroquial y es lo que se tiene que evitar. Y aquellos que tanto que hablaban en contra de la misma iglesia, que por las acciones que algunos cometieron, que por las acciones que algunos se equivocaron y hablan mal, y hablan mal, y hablan mal, terminan luego retirados de la iglesia y luego también formando parte de lo que ellos mismos criticaron. San Agustín en su carta 108 decía, ¿Ves que esos que parecen ofendidos en su justicia por las iniquidades ajenas y abandonan la unidad de la iglesia son los más iniquos? ¿Ves que ahí fuera se convierten en cizaña los que no quisieron tolerar la cizaña en la unidad dentro del campo del Señor? Por esto, cuidado con estar criticando, con estar mirando otros pecados ajenos, cuando allá en el interior puede estar llena esa persona de pecado. Recuerden que la cizaña crece con el trigo, va creciendo, se mezcla con el trigo, pero con el correr del tiempo se van dando cuenta que esto fue trigo y que esto fue cizaña. El trigo es el fruto bueno, la cizaña es para quemar. Y por más que estemos aparentando bondad, belleza, admiración, terminaremos siendo quemados en el horno porque éramos cizaña, no fuimos trigo. Así que evitemos estar aparentando, porque el tiempo lo dirá. Si las buenas obras te mostraron como buen trigo o te han mostrado como cizaña con el correr del tiempo. Así que tampoco vayas a definir a la gente en buena o mala. Si esta persona es buena o si esta persona es mala, no la definas. Pues porque todos, de alguna manera, llevamos la tendencia a hacer trigo o a hacer cizaña según la circunstancia. Solo que hay que tener en cuenta que como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos luchar por ser un buen trigo, no una cizaña. Porque la cizaña solamente es para ser quemada, para ser del fuego. Y que estemos siempre siendo recordados porque fuimos cizaña y no porque fuimos trigo. Somos bautizados. Y tenemos que dar ese ejemplo de bautizados, no de una persona pagana. Así que, hermana y hermano, mostremos siempre el rostro del trigo de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor. Los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio Evangelio Hijo Espíritu Santo, y el Señor Espíritu Santo. ¡Hijo Espíritu Santo! ¡Hijo Espíritu Santo! Gracias por ver el video.